Muy buenas tardes chicos, soy Tracks on Set, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, nuevo diario de desarrollo de los indios que llevan ya en desarrollo pues varios meses y ya nos dicen como va creciendo el equipo y bueno recordad que es una civilización que va a ser heroica, es decir que va a empezar al nivel 20, así que en cierta medida no requiere de tantísimo desarrollo como los romanos que tuvieron que tener pues todo ese set de contenido de misiones del nivel 1 al 20. Pero igualmente pues necesita muchísimo curro, son muchos edificios, muchas unidades, actuación de voz, diseño de arte, habilidades, iconos, distintos assets del mundo ¿no? Rollo nuevos animales que nos podamos encontrar en el mapa y nuevos assets un poco para representar la india y bueno es el primer diario, el primer blog de desarrollo y nos van a enseñar varias unidades y nos van a enseñar un poquito o nos van a hablar un poquito de como ha sido el proceso de creación y de elección de los indios. De manera similar a los romanos para que lo sepáis, cuando Robot Entertainment abandona el juego, cuando Microsoft decide cerrarlo y toma el control pues proyecto celeste. De manera similar a los romanos como digo quedaban ciertos assets en el juego, en los archivos del juego si escarbabas un poco y tal pues se encontraban distintos elementos que eran relacionados a los romanos y que la gente de proyecto celeste utilizó para comenzar el desarrollo de los romanos. Y eso ha pasado también un poco con los indios pero en manera mucho menor ¿vale? En los archivos del juego únicamente estaba esto relacionado con los indios ¿vale? Y apenas había información de los mismos así como con los romanos sí que existían ciertos elementos como la idea de esas unidades de érite o ciertos edificios como el castellum, el campamento de auxilia, etc. No tienen nada los desarrolladores de celeste ¿vale? Salvo estas cositas que vemos aquí que son algunos elementos de vida rural por así decirlo, de vida campesina y lo que sea algún edificio, el cuartel, la herrería, el centro urbano, entiendo. Y esto debería ser lo de los arqueros, entiendo ¿no? Es una civilización que ya sabéis que va a estar muy centrada en la caballería, muy muy orientada en la idea de los elefantes, que sea muy potente en las fases medias de la partida ¿vale? Entonces bueno, nos cuentan que han creado un discord entre los desarrolladores para trabajar mejor y que las cosas van viento en popa a toda vela ¿no? Incluso se van trabajando con una persona que es india para que les ayude un poco a determinar ciertos aspectos. Si no me equivoco se van a basar en el imperio mauria, no sé en qué momento lo mencionan. Y que incluso, mira aquí está, que terminó en torno al año 150 d.C., si no me equivoco, en la época del imperator Rome, el imperio mauria está en pleno apogeo. Y yo creo que encaja bastante con lo que representa Age of Empires Online, que yo creo que es sobre todo esa época. Previa el nacimiento de Cristo, bueno incluso durante el nacimiento de Cristo, es decir, todo el lanzamiento del imperio romano después de ser una república. Las guerras de los diálogos, el legado de Alejandro Magno, la aparición del cristianismo incluso podrían llegar a cubrir si quisieran, aunque no sé qué tipo de juego podría llevar. Algo que me gustaría muchísimo ver en Age of Empires Online, que siempre lo menciono, son nuevos booster packs. Porque en mi opinión las misiones del juego son muy fáciles hasta que llegas al nivel máximo y al nivel máximo aparecen las misiones legendarias. Que pega un salto de habilidad demasiado bestia bajo mi punto de vista. Y los booster packs pues creo que es un poco lo más intermedio, entre lo más fácil que tiene el juego. Que siguen siendo fáciles, pero bueno, es como contenido que todo el mundo puede jugar y son muy divertidos, ¿no? En fin, nos dicen que es una civilización que también va a tener una mecánica única, por así decirlo. Que se llama mecánica de elección única o mecánica de mejoras de elección única. Que es un poco la idea de que vamos a tener cierta adaptabilidad con esta civilización, una vez que estemos dentro de la partida. Ya que podremos elegir una tecnología de manera única para adaptarnos un poco a la situación que nos requiere a la partida. Pues según aquí nos estamos enfrentando, por ejemplo los persas que son muy rápidos, ¿no? Al comienzo de la partida o los romanos que son más de fases finales de la partida. Pues tenemos este elemento único para los indios, ¿no? En fin, aquí nos revelan el primer edificio, es la armería. Bueno, y aquí la vemos de forma comparada al resto de civilizaciones, que esta ya sería la octava civilización. Se ve muy chula, la verdad. No tengo ninguna pega que darle, es muy muy bonita. Supongo que, por supuesto, no todo lo que vemos aquí es definitivo. Las cosas como son. Pero se ve muy guay la armería, ¿vale? Fijaros también en el escudo de los maurias, que este es el típico elemento también que mola destacar. Y aquí pues las vemos de forma comparada con todas, ¿no? Vemos los persas, los nórdicos, egipcios, griegos. Perdón, estos deben ser los babilonios. Estos son los persas. Estos son los romanos. Perdón, estos eran los celtas. Estos son los nórdicos. Y estos son los indios, finalmente. Me cuesta a veces un poco identificar. Es que, tío, tanto los babilonios como los persas, o sea, son civilizaciones distintas, pero chocan un poco temáticamente. Y lo mismo pasa con los celtas y los nórdicos, en mi opinión. Pero bueno, las han conseguido diferenciar un poco en la medida de lo posible. Y aquí vamos con el siguiente elemento que nos revelan, que es el puesto de vigilancia. Muy bonito también. Muy, muy, muy chulo. Dice que no va a tener ningún poder especial. Poderes especiales, ya sabéis que existen el puesto exterior, no sé cómo se llama en español, ¿vale? De los nórdicos, que puedes entrenar ahí perros de guerra. Y también existe el milarium romano, que no es un puesto de vigilancia en sí, pero bueno, ya sabéis que aumenta la velocidad de las tropas militares que pasan cerca. Y mola bastante, pero no van a darle como mecánica especial al puesto de vigilancia de los indios, en este caso, ¿vale? Aquí tenemos todos. Foto de familia. Estas fotos molan mucho, tío, porque las ves uno al lado de otros y te fijas en todo lo distintas que son las civilizaciones. Mola mucho, la verdad. Y ahí lo tenéis, ¿no? El de los indios comparado con el resto. El más característico yo creo que es el de los nórdicos, obviamente. Con ese perrete en la entrada y sobre todo porque es muy contundente en comparación, por ejemplo, al de los persas o el de los griegos, que son como más escualidos, más escuetos. Pero este encaja, ¿no? En plan, está ahí, tiene que ser único y cumple con su función, así que perfecto. Y aquí nos van a presentar la primera mecánica única que van a tener los indios, ¿vale? Esto va a ser algo totalmente distinto al resto de civilizaciones. Y estamos viendo aquí el almacén. El almacén que, por supuesto, habrá ahí las típicas mejoras que hay en el almacén para mejorar la recolección de los aldeanos. Recolectar más rápido o más cantidad, como sea. Y nos presentan la granja de los indios, que es esta de aquí. O sea, de primeras, pues vais a ver que es muy similar al resto. Pero va a tener una mecánica única, ¿vale? Como pasa, por ejemplo, con los babilonios que tienen ese oxcart, ese carro, ese almacén móvil, que mola un montón, mola muchísimo. Pues en el caso de los babilonios, sus granjas van a ser especiales. Y son granjas en las que, básicamente, chicos, van a poder trabajar dos aldeanos. Van a ser un poco más caras de construir, no en temas de dinero, que supongo que costarán 100 de madera, que creo que es lo que cuestan, si no recuerdo mal. Pero sí que van a ser un poco más lentas de construir, ¿vale? Bueno, tienen que ser un poco más caras, entonces, no sé igual, cuestan 110, 120, 125, algo así. No creo que lleguen a 150, sería excesivo, quizá. Y la rentabilidad es que eso, con un solo edificio de estos, pues vas a tener dos aldeanos trabajando en una plantación. Se ve que esto es un concepto que existía originalmente para la civilización romana, pero no acabaron por introducirlo. ¿Vale? Y han decidido introducirlo con los indios porque, temáticamente, como que encaja en la idea de que son un pueblo muy agricultor, ¿no? Que, pues, por ejemplo, en el delta del Ganges, pues había muchísima, muchísima plantación. Y va a ser eso, un edificio único en el que ya veis que pueden llegar a trabajar dos aldeanos. Aquí vemos los almacenes comparados con el famosísimo Oxcart de los Babilonios, que mola un montón. Carro de bueyes, creo que es. Y aquí vemos, pues, efectivamente, el almacén indio. Y aquí está la plantación, ¿vale? Que sustituye un poco la granja del resto de civilizaciones. Fijaros que es como más tocha, tiene como un sistema de riego y una especie de acequias. No se vería decir exactamente que son como canales, ¿no? Pero yo diría... Me la juego un poco, pero así de primeras diría que es la granja más bonita que hay en el juego. Así de primeras, ¿no? Mola mucho, ¿no? Mola mucho, mucho, mucho. Así que, joder, está muy, muy guay. Y estos son los primeros edificios que nos presentan. Bastante chulos. Hay más desarrollados, pero, por supuesto, darle todo el tiempo del mundo y paciencia con esto. Es algo que está haciendo una serie de personas en su tiempo libre. Y por puro amor, Age of Empires Online, un juego que a mí me flipa mucho también. Y que yo tengo pendiente de seguir subiendo civilizaciones. Tengo ya a los romanos al nivel máximo, tengo a los egipcios bastante altos y a los nórdicos bastante altos también. Pero, idealmente, para mí, me gustaría tener, cuando vayan a ser los indios, todas las edificaciones al nivel máximo. A ver si es posible. Porque requiere un poco de grindeo y tal. Pero, bueno, hay distintos trucos para levear más rápido, pero tampoco tengo prisa. Y dice que los cultivos que vamos a ver en las plantaciones indias van a ser precisamente judías y plantas de pimiento, creo que son. Pimenteras, creo, ¿eh? O sea, no sé si es la traducción exacta. Beans y pepper plants. Que son, bueno, pues, cultivo que no existía en otros, que no existen en otras, que no lo tienen las otras civilizaciones, ¿no? Y que, bueno, va a haber distintas combinaciones y que darán un poco de variedad al mapa. Muy guapo, tío, ¿eh? O sea, ole a todos los creadores de la civilización india y de Proyecto Celeste porque es increíble el trabajo que hacen. O sea, es una barbaridad todo esto. Y nada más. Muchísimas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.